La vida ha querido enseñarme que en todas las cosas existe un porqué y pienso que voy atendiendo que en cada minuto hay una interrogación. ¡Qué desesperación, qué confusión, qué pena no tener una razón! La vida, si pudieras brindarme esa razón, negarme soledad y darme este dolor, yo en pago te daría más amor. Te daría el corazón y mi verdad, te daría la razón que no encontraré. La vida, si pudieras brindarme esa razón, negarme soledad y darme este dolor, yo en pago te daría más amor. La vida, si pudieras brindarme esa razón, negarme soledad y darme este dolor, yo en pago te daría más amor que dolor. De desesperación, yo en pago te daría más amor.